La naturaleza, sabia como siempre, aprovechó ese día cuando todos estábamos guardados y reunidos en familia. Miles de personas asomadas a las ventanas de sus casas, como despidiendo al viejo mundo, que ya no sería el mismo, y pensando en lo que sería el futuro de los hijos, el trabajo y la vida. Ese día, el planeta nos recordó aquello que ya nos había dicho de mil maneras. En mi casa grande, nadie está solo ni aislado. Todos están hechos del mismo material y la misma sabia. Comparten el mismo aire y la misma luz. Lo que le ocurra a uno, afecta a todos. En mi casa nada sobra. Todo cumple una función. El afuera no existe. Y cada cosa que se desecha, queda en casa. Todo se puede transformar para que sirva a otros. En esta casa, todo consumo cuesta y se debe compensar. Cuando alguien se excede, todos pagamos las consecuencias. Hay recursos que se agotan y energías que cambian para siempre. Este es el mejor lugar para la vida que hemos podido construir a lo largo de millones de años de evolución. Mi naturaleza es un libro abierto, para que todos aprendan y sigan mejorando. Aquel 8 de mayo sería recordado en Santander como el día en que recuperamos la memoria y acordamos colaborar y trabajar juntos. Este plan de acción fue construido después de caminar más de 1.200 kilómetros y de escuchar más de 1.500 voces de 74 municipios. En él están las ideas y los sueños acordados por gentes de distintos orígenes, oficios y edades. Es un gran acuerdo de voluntades con el propósito común de trabajar por cuatro grandes transformaciones. Primero, conservar el agua como un tesoro y proteger sus cuencas. Contribuir a la producción de alimento más limpio y más justo con el que vive de la tierra. Vigilar que quienes aprovechan los recursos naturales en el territorio lo hagan de forma ordenada y sostenible. Segundo, reducir la contaminación y los residuos y mejorar el aire que nos mantiene vivos. Promover sistemas de producción amigables al ambiente y preparar a las comunidades ante los riesgos de desastres. Tercero, hacer de Santander un jardín natural para la biodiversidad y la vida, donde ninguna especie se sienta amenazada. Conquistar millones de amigos de los árboles, comunidades que cuidan los páramos y protegen los ecosistemas. Y cuarto, conformar un gran equipo de trabajo para hacer realidad este sueño de un Santander productivo y sostenible. Una institución inteligente, moderna, mejor conectada y eficiente. Una corporación que trabaja de la mano de las comunidades, fortalece su autoridad e integra la voluntad de todos. Pero este sueño compartido lo haremos realidad si cada uno y todos ponemos de nuestra parte para mejorar esa relación que tenemos con nuestro planeta. Practicando la solidaridad, actuando corresponsablemente y respetando el hecho de que cohabitamos con otras especies. Solo así podremos decir un día que hemos aprendido esta gran lección de la naturaleza. Si es posible, aprovechar los recursos para el bienestar de todos y a la vez conservar nuestra riqueza natural para las futuras generaciones. Este plan de acción será recordado porque está hecho con las lecciones de la naturaleza y las voces de miles de pobladores. Un camino para avanzar juntos y mejor conectados ambientalmente.